Escritor peruano ha publicado la fábula para niños titulada La Reina del Amazonas, recogiendo relatos y tradiciones amazónicas que a su vez transmite valores cívicos. Conozcamos más a continuación. El escritor cajamarquino Cristian Chávez en diciembre del año pasado publicó su más reciente obra infantil, La Reina del Amazonas, en la que incluye un amplio contenido de ilustraciones para su fácil comprensión. La Reina del Amazonas es un libro infantil, entonces fue evolucionando, fue publiéndose porque era una historia, una comedia que con el tiempo ya comenzó a adaptarse a animalitos, a adaptarse netamente a la selva, a desarrollar una historia familiar más que nada. Después de toda la etapa creativa y de redacción, buscó transmitir a los más pequeños del hogar tradiciones amazónicas y relatos regionales llevando un mensaje de convivencia y solidaridad en medio de un escenario de aventura. El escribir cuentos o fábulas es algo un poco complicado porque hay que sintetizar bien el mensaje. Para un mejor desarrollo en el contenido visual de este trabajo, se contó con el apoyo de ilustradores peruanos, como la artista plástica Seth Vincent y Mafa de la Torre. El libro no solamente lo pude escribir yo o tal vez de repente estar detrás de las escenas, sino también hubieron muchas personas que intervinieron en el libro, un gran equipo de trabajo. En las ilustraciones estuvo una artista plástica que era la primera vez que trabajaba en ilustraciones, pero las ilustraciones son de óleo y las logramos adaptar al libro. De esta forma, queremos resaltar el gran trabajo que viene realizando Cristian Chávez por incentivar la lectura infantil en nuestro país de una manera didáctica y entretenida. ¡Gracias por ver el video!